El Cártel de Sinaloa, o también conocido como Cártel del Pacífico, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, a 2024, aún se mantiene. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, logró apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado los carteles de Juárez y Tijuana. Por otra parte, tiene el control de la producción de drogas ilícitas, por lo cual muchas organizaciones criminales trabajan para ellos. El mando visible de la organización criminal desde la captura por tercera ocasión y extradición a Estados Unidos de Joaquín el Chapo Guzmán está en manos de Ismael el Mayo Zambada. Pese a la competencia y guerra que ha mantenido con los carteles rivales y mantiene, en el caso del CJNG. El cartel de Sinaloa es considerado el cartel más grande e importante de México y una de las organizaciones criminales. Más influyentes en el mundo debido a los contactos internacionales que posee para la compra de armas y narcóticos como metanfetaminas, las cuales compra o produce en Asia para ingresarlas a Estados Unidos, igual que la cocaína, la cual compra o produce en Colombia con grupos armados irregulares como el clen del Golfo y disidencias de las FARCDP. En un inicio con el Frente Oliver Sinisterra alias Guacho, abatido por las autoridades colombianas en 2018, luego de su muerte y disolución del FOS, con estructuras de alias Gentil Duarte y de alias Iván Márquez, enfrentadas entre sí. Tiene el control casi total del tráfico por la frontera con Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. De esta última, su tráfico quedó casi desaparecido por la legalización, con fines medicinales en varios estados de la Unión Americana. En Europa, realiza negocios de drogas y armas utilizando rutas por el África Occidental, apoyado por organizaciones criminales de los dos continentes, con el objetivo de no depender completamente de la demanda de drogas estadounidense. No obstante, el gobierno mexicano ha manifestado que el cártel de Sinaloa se encuentra diezmado en 2018 con la captura y extradición del Chapo Guzmán. Posee el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, siendo ésta además el epicentro del narcotráfico en este país, el Triángulo Dorado, una región que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. De difícil acceso por su geografía montañosa que brinda protección a los cultivos ilegales, así como a los traficantes que los cuidan y los procesan en laboratorios clandestinos. A partir de 2021, el cartel de Sinaloa seguía siendo el cartel de la droga más dominante de México. Después del arresto de Joaquín el Chapo Guzmán, el cartel ahora está encabezado por Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo y los hijos de Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Sin embargo, varias fuentes alegaron que los conflictos internos por el liderazgo del cartel se habían dividido recientemente entre las facciones de la organización Guzmán y Zambada.